En donde podrás sentarte en un auto o ponerte frente a un auto sin correr el riesgo que te atropelle. ¡Hola caritos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, hoy también nos salimos de nuestras tierras chalqueñas para venir al municipio vecino, al municipio de Tapaluca. De hecho, venimos aquí a Arbolada, a visitar un restaurante, amigos, que hicieron con residuos de coches, con carcachas, así lo hacen llamar. De hecho, el lugar así se llama, La Carcacha. Y bueno, agarraron muchos residuos de coches, hicieron un restaurante y arriba del restaurante como un barcillo que la nota bien, 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 bien padre. Bueno, acompáñenme a conocer la historia de La Carcacha aquí en Ixtapaluca. En Ixtapaluca, Estado de México, se encuentra un lugar que te teletransportará a los años 50. Pues se trata de un restaurante que está hecho con coches antiguos. Todo esto inicia con respecto al gusto de los autos, y pues de ahí viene todo este concepto de La Carcacha. Tratar de hacer un tipo cochera o un garage, ya que tenemos el gusto por los autos clásicos. Estos coches los tenían arrumbados, pero las ganas de emprender y crear algo diferente, los convirtieron en parte de un restaurante. Ok, pues bueno, pues esta es una camioneta Apache 55 que teníamos ahí, que se iba a restaurar, le íbamos a dar vida. Y pues empezaron a, los niños de ahí de la colonia empezaron a subirse, a abollármela. Y pues se quedó ya en un proyecto ahí aventado. Entonces decidí, en el momento de que hiciéramos, pues la barra para el local y que diera ese plus aquí, ¿no? Ya que no iba a quedar a lo mejor al 100% restaurada, que pudiéramos a lo mejor que se viera mejor en lo que es la barra del local. De aquel lado tenemos un sillón de Mustang 68, ese es de fibra de vidrio, es una réplica. Pero también para que la gente pudiera llegar, sentarse y degustar sus alimentos y sus bebidas. Que encontraran un lugar diferente. El convertir un auto en parte de un restaurante, sin duda es un proceso complicado. Pues mira, el proceso sí fue un poco complicado. Te puedo decir que gracias a una persona que está en Estados Unidos ahorita, estaba en Canadá. Él fue el que me apoyó mucho en esto. Él fabricó toda la parte de la puerta hacia atrás. Él se encargó de modificarlo, arreglarlo, de desmontar la camioneta del chasis para poder ponerla en lo que era la barra y darle lo que yo soñaba. Haz de cuenta que estábamos conectados y así fue el resultado. Él obviamente trabaja en Estados Unidos y en Canadá, es ojalatero, es restaurador allá. Y vino a México cerca de cuatro años y fue el que se aventó todas estas chambas. Este tipo de lugares es muy común en la Ciudad de México, pero no tienes que ir hasta allá para disfrutarlos. Aquí en Ixtapaluca la carcacha lleva aproximadamente años siete meses que la inauguramos. Fue un proyecto que derivado a la pandemia a todo el mundo nos afectó y decidimos incursionar o en ese momento decidir hacer algo diferente para que los ixtapaluquenses tuviéramos algo diferente y no tuviéramos que ir a la ciudad. Encontrar un café bar, porque así nosotros somos un café bar familiar, en donde pudieras encontrar algo diferente. Porque creo que bares podemos abrir o pueden abrir bastantes, pero tiene que haber algo que marque la diferencia. Y quisimos hacer eso, que fuera esa diferencia de los demás bares. Y llevamos aproximadamente un año siete meses, gracias a la preferencia de la gente. Iniciamos en pandemia y nos ha ido bien, gracias a Dios. Aquí puedes disfrutar de música tranquila en la parte de abajo y en la de arriba fue diseñada para que eches el baile. Que de repente viene gente que, oye, ponme una banda, ponme una cumbia, ponme una salsa o quiero bailar. Entonces hay gente que viene a buscar este concepto que es como que retro, de pura música de rock and roll o de rock de los ochentas, sesentas, setentas. Entonces decidimos en la planta de arriba hacer algo diferente y se llama la carcacha huahuancó, en donde tú vas a poder llegar a escuchar reggaetón, salsa, cumbia, banda, merengue y bailar. Entonces con esa idea y con ese afán de darle gusto a la gente, fue que decidimos hacer los dos conceptos. Los sillones están hechos con tambos. Son unos tambos y como te vuelvo a repetir, con el afán de hacer algo diferente para que encontraras algo diferente, no más de lo mismo, de que vas a un bar y encontrar lo mismo. Decidimos tener estos, teníamos aventados por ahí estos tambos, que eran unos de agua, otros de aceite. Y pues empezamos a ver qué podíamos hacer y con la ayuda de este amigo que vive en Estados Unidos y allá anda en Canadá ahorita, decidimos hacer los proyectos de los bancos y las mesas y pues fue el resultado que tuvimos y ha tenido aceptación a la gente, le gusta porque es diferente el lugar en donde vienes a poder sentarte. Un poquito chaparrita las mesas pero al final le cuentas. Además venden una hamburguesa hecha con bonles, súper, súper buena. Excelentes bebidas, excelentes alimentos. ¿Qué manejamos? Manejamos hamburguesas gourmet, una hamburguesa que es diferente. Nosotros estamos, manejamos un pan broché y viene con el sello de la casa, viene sellado con el logotipo de la carcacha y como te vuelvo a repetir, son hamburguesas gourmet, todas son a base de carne de sirlón y queso gouda. La carne la preparamos nosotros, es receta de nosotros y todas van con un acompañamiento. O sea, también ahí buscamos que las hamburguesas fueran diferentes, que no solo fuera una hamburguesa común y corriente como en todas. Aquí vas a encontrar una hamburguesa diferente, manejamos alitas, tenemos costillas, tenemos bonles, aros de cebolla y puedes encontrar desde una malteada de gancito, una malteada de chocoreta, una malteada de mazapán, capuchinos, manejamos cerveza de barril, manejamos mojitos, blue y algo más de coctelería. O sea, tratamos de tener un menú amplio para poder abarcar, si viene una familia completa, pues el papá puede tomar su cerveza, su coctelería y los niños, pues malteadas, capuchinos, malteadas, chamolladas. Bien, caritos, ya vieron, ya estamos aquí en la carcacha de Ixtapaluca. La verdad que el lugar está súper bonito, súper acondicionado. De verdad, si te sientes en los años 70, 80, de verdad si te sientes y te traslada a esos momentos, a esos lados. Y miren que nos pedimos de comer por acá. Tenemos este señor hamburguesón, que es carne de cirlón, con unos boneless búfalo acá adentrito. Vean, se lo pueden enseñar un poquito mejor, a ver si se ve. Pues trae la lechuguita, su carnita, su quesito, sus aderezos, los boneless búfalo. Y bueno, vean este detalle del pan. Vean. Trae su propio logotipo en el pan. Ustedes habían visto algo similar, su propio logotipo en el pan. Acá lo trae, trae acá su porcioncita de papas. Y bueno, no puede fallar la cheluki. La cheluki para que te acompañes bien, bien, bien tu hamburguesita. Hay muchísimas cosas más, ¿eh? Pueden pedir una malteada, pueden pedirse frappés, pueden pedirse también hamburguesas. O si también quieren, pueden venir a echarse una chelita. También es un lugar chelero. La parte de arriba, les digo, el barcito se divide en dos. Esta parte de acá abajo es como para que vengas a comer. Para que vengas a disfrutar un poco de música más tranquila y demás. Y allá arriba es para que vengas a echar la chela grande. Allá arriba te vienes, te echas tu bailecito de salsa, te echas tu perreito. Y mientras tomas tus listitos de cerveza, ese es el concepto de allá arriba. Y el concepto de acá abajo es el familiar. Aquí puedes venir con tus niños, puedes venir con tu familia. O puedes venir a echar nobre, puedes venir a echar ligue más tranquilamente. Mientras comes tu hamburguesón y mientras echas tu cervecita. Entonces, miren, espero que me vean bien. Se me complica un poquito. Hoy vengo solito. Entonces, vamos a ver si podemos grabar bien. Vean el señor hamburguesón. Es un señor hamburguesón, ¿eh? Está grande, está chonchote. Y vean esta hamburguesota. Que puedes venir aquí a la carcacha de esta paluca a convertir. Así que provechito, provechito. Así, a primera instancia, el pan está bueno, el pan está suavecito. Tiene un saborcito diferente el pan. O sea, el pan está rico. Muerdes la carnita. La carnita no es procesada, no es de esa carne congelada. La verdad que la carnita, si está rica, me estaban comentando que de hecho la hacen aquí mismo. Entonces, la carnita es algo muy rico. Y el toquecito de los bonles. Vean, se los voy a enseñar. Estos bonlecitos los trae tu hamburguesa. Entonces, el toquecito de que cuando muerdes la carne y demás ingredientes, acompañado del bonle. Me da un sabor totalmente diferente y súper rico, súper bueno. Y vean, tejanitos, otra cosa que les comentaba. Es lo de las malteadas. Es un lugar familiar. Vean acá la malteadota que nos pedimos. Es una malteadita. Vean, trae aquí su crema batida, su cerecita, sus palitos de chocolate y demás. Porque también, también es un lugar familiar. Vamos a la hora de la verdad. Está sabrosa, amigos. Está muy rica. Les digo, pueden venir con su familia, pueden venir con sus hijos, pueden venir con sus niños, pueden venir en una pareja solita. De verdad, está bien padre este concepto de que se dividen en dos. Allá arriba, echas el despopalle. Y acá abajito, ya más soft, más tranquilo, como un restaurancillo. La neta, la neta, está bien cool esa parte. Miren, tejanitos. Y estas son las alitas que pueden comerse aquí en la carcacha. Vean la bonita presentación. Trae acá sus apios, sus zanahorias, sus pepinos. Trae acá también un poco de aderezo. Y las alitas, que en este caso son tamarindo con morita. Vean acá las alitas. Pueden pedírselas para que vengan a saborear y a disfrutar un buen momento. Si vienen, yo les recomendaría justamente el menú que estamos pidiendo. Pídense la hamburguesita con boneless de búfalo. Ya trae acá sus papitas. Pídense su chelita para acompañar. Esta ya es opcional. Hay de diferentes marcas de barril y de botella y demás. Aquí ya es opcional. Y sus alitas en el buen ambiente que se puede vivir en la carcacha. Realmente les digo, los traslada, los traslada a los años 80, 60, 70. Los traslada y pueden disfrutar de la comida bien buena. Esta está exquisita amigos. Esta de cajón. Pídansela de super mega cajón. Los precios son más baratos de lo que te imaginas. Pues realmente te voy a decir que nuestros precios no son altos. Son los precios más bajos de toda la zona. Y no porque seamos bajos nuestros precios o que semen económicos, quiere decir que sean productos de mala calidad. No. Todo es producto de primera calidad. Y nuestros precios oscilan. Yo creo que las papas a la francesa, que es lo más barato, te cuestan 45 pesos. Y nuestra hamburguesa, que es nuestro plus, ahora sí que la más grandota, que son 220 gramos de carne. Lleva queso manchego, lleva tocino, queso oaxaca, jamón. Va aderezada con un toque de salsa de mango habanero. Y todas llevan su porción de papa. Esa hamburguesa te cuesta 120 pesos. Y si quieres conocer este lugar, ya sabes a dónde ir. Bueno, estamos ubicados en Paseo de los Maples Número 7, Colonia Arbolada, a espaldas de Plaza Xtapaluca. Laboramos de domingo a jueves de 3 de la tarde a 11 de la noche. Viernes y sábado de 3 de la tarde hasta 2.30 de la mañana. Los viernes contamos con banda de rock en vivo y karaoke en nuestro primer nivel. Y los sábados contamos con karaoke aquí en Planta Baja. Y en nuestro primer nivel contamos con DJ o grupos de salsa o de música versátil. Les va a encantar, van a pasar un momento agradable, un rato agradable en compañía de sus amigos, de sus seres queridos. Y por ejemplo, los viernes al ratito la banda empieza a las 9 de la noche y terminamos hasta las 2 de la mañana. No tenemos cover, todo es normal, no tenemos consumos mínimos. Entonces, los esperamos a que vengan a La Carcacha a conocer este concepto que es diferente y pues a transportarse en el tiempo. Mis pejanitos, ya acabamos de grabar. La verdad es que el lugar está muy bonito, de verdad que sí te trasladas, la verdad que sí te sientes en otros tiempos. La hamburguesa, esa hamburguesita con boles, la neta, la neta está bien buena. La neta sí te da otro toque, te da otro sabor. Sí se los recomiendo bastante. La manteada estaba muy buena y bueno, tú puedes venir aquí a tomarte tu cervecita mientras escuchas buena música. Creo que tienen banda en la noche, en los fines de semana. Es un buen lugar, la neta es un buen lugar aquí en Iztapaluca. La zona está muy tranquila, muy bonita. Y el lugar, yo creo que vale la pena, vale la pena que se echen una vuelta por aquí. Bueno, tejanitos, no olviden, si utiliza el canal, dejar su like, compartir el video para que podamos seguir haciendo más reportajes de nuestra zona. Yo soy El Rulo de Texas, nos vemos en la próxima. Bye, bye, tejanitos. ¡Suscríbete al canal!